hola mis amigos buenos días bolivianos por el mundo estamos hoy a 4 5 de septiembre 2021 hoy es el día del peatón en cochabamba y también están replicando en en todo el país bueno después de la pandemia está después del 2020 se quedan la primera vez que se hace el día del peatón me encuentro en el puente de el puente cobija y como ven ya está todo despejado que está caminando y y haría algunas vueltas y está muy grato para salir a manejar la bicicleta mírense estoy en los ríos 8 se había formado una especie de canal con bonitos árboles y así así y así mis amigos ahí están los policías que están controlando la circulación de vehículos que no exista y bueno eso también decirles que ayer llegó la vacuna sputnik así que esta semana van a continuar con alguna cantidad hasta donde alcance y y bueno pero se se sabe que todavía hay bastante cantidad que se requiere en él para el país eso mi mis amigos entonces estamos hoy domingo en el día del peatón y está el día muy bonito para salir a pasear en familia muchas gracias y saludos hasta la próxima semana bolivianos por el mundo y y y ¡Vamos! ¡Vamos!